¿Cuál es la situación más incómoda que te ha tocado en un show? Más incómoda que digas un güey que se quiere subir a reclamarme, el que te quiere robar el show, o que mucha gente se empezó a ir o no prendía el público. ¿Qué es lo que más te ha pasado incómoda en un show? Ah, bueno, no. Una vez me tocó que estaba ayudando a un show. ¿Te acuerdas de una discoteca que estaba en Nueva Ocasadrán, en Chihuahua, que se llamaba El Camelot? Yo pasé a echar mi desmadre al show y yo empecé a contar puros chistes de sacerdotes, del papa y de las monjas y la madre. Y yo nomás oía que me daban, shhh. Y me decían, shhh. Como un güey que me estaba llorando, ¡Ay, me cállate, pendejo, muy católico! Pues no era un sacerdote, güey. Fue uno que le decían el padre gallo, fíjate. Y luego ya, pero no me fue a reclamar, nomás me dijo, ¡Oye, Marisol, que yo soy el padre! Yo que decidí, yo de mi vida. Y más porque le dije, shhh, muy católico, pendejo. Oye, no, güey. No, de ratito salgo del camerino. Y andaba bailando quebradita el padre. Con la mamá, andaba con la mamá y una hermana. Y ya me le regalé una tarjeta de presentación. Te estoy hablando de hace muchos años. Y luego me mandó una postal. Que había ido al Vaticano. Y me dijo, ¡Hermana Marisol, los saludos de esta hermosa ciudad del Vaticano! Postal. Postal. Que en vez de oler a santidad, huele a pura pescadería. Fíjate. De tanta prostitución que hay aquí. En serio. ¿Y cómo sabe que huele a pescado a la chocha? ¡Ale, regresaste a la postal! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo sabe que huele a pescado a la chocha? ¡La chucha! ¡Ja, ja, ja! O sea... ¿Qué es la chocha? ¿La pantufla? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Un güey me agarró una chiche. ¡Ah, en el escenario! ¿En serio? Pero fue sin querer queriendo, chinga. Yo quería que lo hubiera hecho con buena intención. ¡Ja, ja, ja! Pero fue un accidente. Quise como nomás pasó. Le digo, ¡eh, me agarró una chiche! Pero no, así de que se quieran o que me manden recaditos, Marisol. Quiero contigo. Esta mujer es un espectáculo totalmente. No, se ve como que me ven muy cabrona, muy hija de la chingada. No, está cabrón pedirle las machacuatas a él. ¡No, no, no! Luego me va a mentar la madre. Pero no, 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 no. Todo bien. Ahí vamos. Sí, hemos tenido, claro que sí, dificultad. Me he caído en el escenario. He dicho cosas que, pues... ¡Tú, puta! La caguera. Pero... O la gente que sube, a veces que se roba el show. Me acuerdo uno viral también, que subiste una señora. Ah, una señora, sí. Una pequeña paqueterita. Sí, pero es que llegó un momento en que está tan divertida la señora que la dejas, la dejas, ¿verdad? Y iba con toda la familia. Y la parte era... Ese video se sube a YouTube y, pues, me deja billetes a mí. Pues, déjala. Sí, sí, sí. Déjala que diga, que diga mamá de inmediato. Te perdió, vas a dejar una propina donde trabaje. Ándale. Se siente bien a gusto, pues, hay que seguir haciendo su chingadera. No, muy bien. Doña Norma se llamaba. Ah, Doña Norma. ¿Ya lo habliste a ver? Volvió a ir al año. Al año. Ahí al unicornio, porque ese video lo grabaron al unicornio. No, no, no. 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 No, no.